Bebe 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 Eh, voy a entrar porque para ganar ya tengo los modos Entonces la verdad que tiro free y no te jodo Nosotros tiramos hace tiempo pero me parece que ahora te gano y cambio todo, ¿entendés? Me parece que te volví en mi hijo para rimar me parece como ni me explico Porque hago freestyle y ganarte me da igual si ni siquiera como yo me explico Me parece que lo hago muy prolijo entonces la verdad que yo puedo rimar Me parece que te puedo ganar y la situación me parece la voy a aclarar No escuchaba nada porque tenía el gorro pero la verdad que nunca pido socorro como anda aquí Me parece no poder rimar conmigo si quebra con tan solo medio porro Deja, te quedas tirando el suelo Su forma de rapear cada día adelgaza y no entiendes estamos en la plaza Hace un calor infernal, no sé guía al instrumental Ay, qué lindo estar en mi casa, porque vos no estás ahí abajo cagado de calor Cuando éramos chicos yo seguía siendo el mejor Y vos estás perdido, quieres ser mi papá, porque de chiquito quedó resentido Ey, al padre se lo respeta, y no entendés, vos querés caminar la sheca Y yo te digo que tu rap cobra, enganchado con la jazz, come sobra Y no entendés, ahora con decores, él te dice que quiebro con medio corro Guacho de mierda, que de la mañana estoy quemando flores Y vos con los pensados caqueras, y yo con tu rap Un saludo panchante Ey, para rapear roto tu sacrificio, y ahora voy a hacer tremendo sacrificio Yo estoy fumando acá 47, eso lo conocés por el contervicio Si no ni siquiera lo conocería, busca el significado de lo que significa María Vos no entendés lo del día a día, y yo me paso, y vos rapeando No, 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 me perdí, por ahí mi mente me traicionó Y como muchos amigos me desilusionó, pero la luz se la apagó Pobrecito perdonó, pero no va a volver ahora conmigo, no No vas a poder pasar y estallarte, tu mente se va a borrar En mi mar, un detalle te voy a dejar Y no ves que no hay salida, si te metés en mi mar, usa salvavidas Si no, te vas a ahogar, que sos pesado Ey, vine ahí, ñau, ñau Ey, ñau, ñau Ey, escuchá, che, princesa, vos sos una doncella Entonces la verdad que para nada vos sos bella Ey, lecí que soy, come sobra, pero bueno, le hiciste lo que yo le hice a ella ¡A la verdad que perdés! Entonces la verdad que cambias fluidez Pero la verdad que estamos en el sonido Fumaflores porque te das andros pedazos de mantenido Y no te vas a agarrar, entendés que el estilo que este va a acelerar Pero perdón, yo hoy voy a pasar Me parece que vos nunca vas a pegar Entonces la verdad que freestyle lo va elevando Entendés que hace free y este va freestyleando Va rapeando, siempre ando Rima para cuando, come sobra, ni liche de lío Él quiere que siga nombrando ¡A la verdad que perdiste en primera! ¡Cuance! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Hey, saludos para el Santi! ¡Hey, papisita! Regrabó la banda Ahí lo veíamos Bueno, ahora me puedo cambiar de personal ¡Dale, Juanse! ¡Pum! 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 ¡Que mato la jazz! ¡Bum! 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 ¡ Y vos estás caliente porque el público a mí me ha alentado Pero la verdad que hoy perdés en primera Porque qué querés que te digan Los viejos tiempos eras ramera De los pibes, ¿entendés? Entonces si más fracasa Eras máquina porque te ganábamos hasta en tu casa Pero no podés ir a vos, te reían Entonces la verdad que esto es larga poesía Cuando se te ganó anterior, sos inferior Te voy a aclarar Te aclaramos las cosas Salta pedazo de boludo Y cada vez que tiro en la rima Ya vos estás lleno, te apago Hace calor, está caliente Claro, porque estamos en el infierno Pedazo de cornudo Y te quedan los cuernos Entierro como el fierro Vos hablas de bizarriaba pero no encaja nada Entonces la caja se queda en la nada Después de pausar Y creo que tu rata está muy cagada Vos te cagás Y si pedís el gorro, el gorro Un cogollo, te fumaste y no pudiste acotar Entonces en tu mente empezás a tallar Y nada que ver, flayaste Vos no tenés ni modo De modo, te tengo en modo on Pero vos vas canavión Claro, avioneta, entende de improvisación Y fuiste por ahí, no sé ¡Aplausos! ¡Curado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, Juanse!